Estamos en modo vacaciones todavía y ya se empieza a planificar lo que serán los primeros destinos turísticos a lo largo del 2023 y ya hay 10 lugares que aparecen en la cabecera de los reclamos. Primero hablar del Previaje 4, este plan tan exitoso que tuvo su primera etapa por allá por fines del 2021, que durante todo el 2022 estuvo el Previaje 2 y el Previaje 3, que realmente rompieron todos los récords principalmente con aquellos lugares turísticos que no eran los más recorridos y más relevantes de nuestro país. Y ahora aparece el Previaje 4. ¿Cuándo se va a poder utilizar? Previaje 4, mayo y junio, allí estará estipulado, con reintegro del 50% de los gastos como ya se venía dando, 70% de reintegro para los jubilados, se amplió un poquito el monto, recuerden que el monto era hasta 70.000 pesos, de esos 70.000 pesos se devolvieron el 50%, ahora se ha ampliado hasta entre 90 y 100.000, si bien está allí por definirse todavía, pero se cree que va a llegar a los 100.000, quiere decir que te van a estar devolviendo 50.000 pesitos más o menos. Digo, mayo y junio van a ser los dos meses donde se va a poder implementar este sistema, algunos ya están empezando a consolidar. Atención porque hablaba justamente con Pablo de Barbería, la familia ayer, y él me decía, mirá que ya sacamos viaje porque nos vamos de vacaciones en junio, nos vamos a ir a Bariloche, me decía. Pasaje de vuelta aéreo, para 3, 80.000 pesos, lo sacás con mucho tiempo, sabés que cuando lo sacás con antelación siempre es mucho más barato, si lo sacás en colectivo seguramente le terminaría costando mucho más caro, así que es una buena opción. ¿Cuáles son los destinos que pican en punta para este año? En primer lugar, Puerto Iguazú, lo estamos viendo así, las cataratas del Iguazú. ¿Pato decir algo? Que no conocemos las cataratas del Iguazú, este equipo no las conoce, recuerden toda aquella alma caritativa y generosa que nos quiere invitar, estamos muy dispuestos a ir y hacer el programa desde las cataratas del Iguazú, nadando si es necesario. Bueno, ahí ya, te digo. Luján de Cuyo, atención con Luján de Cuyo, porque en Mendoza aparecía siempre Mendoza capital como el lugar San Rafael, pero Luján de Cuyo que es una ciudad más bien pequeña o que viene con mucho crecimiento, pero aparece ahora también en el centro de la atención como referencia para los principales lugares turísticos. El Calafate, en el sur, otro de los lugares que siempre suele ser muy visitado, al igual que San Salvador de Jujuy. Jujuy que también tiene muchos lugares turísticos y que tiene... San Salvador, la conozco, es hermosa. ¿Es hermosa? Sí, espectacular. Todo lo que tiene que ver con el norte y el noroeste argentino tiene un encanto realmente... Impresionante. ...maravilloso en este caso el norte. La noche también. Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros decimos, che, mirá, planeamos el viaje, ¿a dónde vamos? Claro, estamos en Buenos Aires y siempre pensamos en el interior. Es muy atractivo para el que vive en el interior venir a Buenos Aires. He venido a vacaciones a Buenos Aires a conocer el obelisco, la Casa Rosada, o sea, nosotros el interior, seguramente vos también leos de Santa Fe, vamos a conocer el subte. El subte, la noche. El viaje en subte. Bueno, yo era chiquitita en su momento. Bueno, pero hay gente de la noche de Buenos Aires tiene... Pero claro, hay mucha plata, chicos. Era una atracción viajar en subte, lo cual para quien viva acá, tomarte el subte, tenés que decir, uy, no, qué bajón. Otro punto atractivo, vinieron los amigos catamarqueños una vez, el querido Vitín Martoche, cantante, le mando un beso. Vitín, qué grande. Queremos ir a conocer la cancha de River. También, los estadios. A verlo por afuera. Las pizzerías icónicas o las cafeterías y confiterías también de antaño, todo lo que tiene, bueno, pintoresco la ciudad de Buenos Aires, que es lo que decimos, ¿no? El que vive por ahí no pasás, trabajás en el centro y no pasás y ves toda la arquitectura porque estás concentrado en otra cosa. Es inmenso Buenos Aires. Pero la verdad es que es muy lindo para visitar. Venir a Buenos Aires y ver el obelisco por primera vez es realmente un encanto. San Fernando del Valle de Catamarca, justo recién hablaba de Catamarca, bueno, San Fernando del Valle de Catamarca es otro de los puntos que está allí en el ojo de todos aquellos que están pensando en hacer sus vacaciones para este año. Corrientes, Sumahuaca también en Jujuy, Ushuaia, en Tierra del Fuego, que es el único destino de los 10, que también fue tendencia durante el 2022, al igual que Gualeguaychú, ¿sí? Que aparece Carnaval de Gualeguaychú, en este momento siempre es muy atractivo, pero no tanto en temporada baja, por eso los 10 lugares que serían los más elegidos para esta temporada. Mazo, mayo y junio, el nuevo previaje. Previaje 4, que ya lo podés empezar, por lo menos averiguar, porque tiraré un poquito ahí para ver qué novedades tiene.